Hoy amanece tras las rejas la mujer acusada de disparar mortalmente contra su vecina y madre de cuatro niños en Ocalá, Florida. La detenida es Susan Louise Lawrence, una mujer blanca de 58 años, enfrenta cargos de homicidio involuntario, negligencia culpable, lesiones y agresión. La víctima de raza negra y de 35 años había ido hasta la casa de la arrestada para quejarse por los insultos a sus hijos y fue allí donde recibió un balazo a través de la puerta.